Me voy, para olvidar que perdí tu amor Me voy, como la tarde se abraza del sol Mares inmenso de penas, de tren de costado Y a otra playa serena, de tren de grado Tu amor dentro de mi alma, formó tempestad Así como las horas curiosas del mar Tal vez, cuando mañana te pueda olvidar Blanca la avionta de nieve, vengan a esperar Tu amor dentro de mi alma, formó tempestad Así como las horas curiosas del mar Tal vez, cuando mañana te pueda olvidar Tal vez, cuando mañana te pueda olvidar Tanta la avionta de nieve, vengan a esperar Tal vez, cuando mañana te pueda olvidar ¡Gracias!